No me creo lo que cazaron mis carnívoras. Estas dos plantas de aquí son unas nepenthes, son unas plantas carnívoras, y una de ellas ha cazado algo que me ha sorprendido, la verdad. Así que en este vídeo te voy a enseñar lo que cazó, te voy a contar un poquito de sus cuidados básicos, y además, ya que estamos, vamos a inspeccionar las trampas, pues también de la mayor. Estas dos plantitas son nepenthes, como dije, la grande es una Bloody Mary, y la pequeña es una Gaia. Son estas nepenthes, vamos a decir, de fácil cuidado, entre comillas, por lo menos para mí, las nepenthes son las más difíciles de cuidar, y por eso las tengo aquí, en este invernadero, porque necesitan un gran grado de humedad, vamos a decirlo así. Entonces a los invernaderos les viene muy bien. Esta por aquí, esta chiquitina, sí, se ve que tengo que cortarle esas hojitas secas, tengo que darle un poquito de mimo, a ver si me pongo con ella. Esta es la de repente Gaia, es la que ha cazado algo que me ha sorprendido, y me ha sorprendido porque estando en el invernadero no tienen tantos vistos acceso a ellas, creo que están un poquito olvidadas. Entonces, bueno, mira, salvo los caracoles que suelen ir y se las suelen comer, porque sí, no se libran. Mira, esto aquí tengo una hojita comida, y esta trampa por aquí también ha sido mordida. Pues en realidad no cazan tanto, ¿vale? No cazan bastante poco, vamos a decir que cazan. Y esta por aquí me ha sorprendido. Pero antes de enseñarte lo que cazó, voy a explicarte cómo cazan. Dentro tienen un néctar que le llama la atención a los insectos. Y además, en sus paredes, a la punta de arriba, en su interior, es reembaladizo, ¿vale? Entonces, cuando un insecto se posa aquí, tiene muchísimas posibilidades de caerse dentro. Y salir es complicado, porque además la jarra tiene como una especie de tapita, que depende de ejemplar, esas tienen como más pegadas y es como más difícil que entre. Además que eso repala, y es una trampa digamos que bastante eficaz. Y te preguntarás entonces por qué te sorprende. Me sorprende porque están dentro de ese invernadero, no tienen muchos animalitos, y además por los que son. Y es que mira, vamos a acercarnos un poquito. Es un poco difícil, pero mira, ahí se ve un caracol. ¿Qué hace ese caracol ahí dentro? Además, vamos a decir, por noticia otra palabra, que no está muy bien, ¿vale? Yo creo que ya no está el caracol. Y al lado tenemos, mira, a ver si se ve bien, a ver si lo ve bien. Una avispa. ¿Qué hace una avispa ahí? Mira, las abejas y las avispas no suelen caer en las trampas de las carnívoras. Yo creo que tengo varias carnívoras, tengo varios tipos, y nunca he visto una avispa en una trampa. Nunca. O sea, no. No, ni las abejas tampoco. A ver si yo intento proteger bastante a las abejas y a las avispas. Entonces es como... No sé, me ha sorprendido muchísimo, pero muchísimo, ver a esa avispa y a ese caracol ahí dentro. Además, ese líquido que tiene ahí, la va a ir descomponiendo y así se nutre la planta. Por eso nunca hay que fertilizar estas plantas porque ellas solas se encargan, cazando. Bueno, mira, esta de aquí. Mira, vamos a mirar. Esta es más pequeña y está ya más estropeadita. Mira, si ves al fondo, ahí sí que tiene algunos pichitos, pero no se ve muy bien lo que es porque ya está en proceso de descomposición. Y si seguimos mirando, mira, aquí debajo hay otra. Ahí se ve. Chiquitita. Pero es de otra planta, ¿vale? Son dos. Ahí de aquí hay dos plantitas. Y vamos a seguir dando la vuelta. Aquí hay otra chiquitita que voy a abrir con cuidado porque está secando ya la tapita. Y dentro había como una hormiguita, algo así. No se ve muy bien porque es bastante difícil enfocar la cámara. Pero había unas hormiguitas. Que eso es lo que suelen cazar en general. Normalmente lo que suelen tener dentro son hormigas. Y más esta porque están ahí dentro y no tienen mucho contacto con los bichitos. Por eso me ha sorprendido muchísimo. Mira, es que estoy mala. No sé si me escuchan. No debía estar grabando. Pero es que la vi y dije, pero ¿qué hacen ustedes dos ahí? O sea, qué eficaz eres. O sea, qué eficaz. Y vamos a ver cómo le sienta a esta planta todo esto que va a cazar. Vamos a ver cómo crece. Y ya que tal está, espero que muy bien. Bueno, eso es lo que me ha sorprendido. Tengo que ponerla bonita. Si quieres grabo otro vídeo donde la podo. No sé si la trasplantaré ahora más adelante. Y ya que estamos te hablo de sus cuidados. Estas plantas lo que necesitan sobre todo es humedad. Depende del tipo de la planta va a necesitar más o menos humedad. Pero estas que son las menos exigentes. Te digo que necesitan un 60 y un 70% de humedad. Sobre la luz, bueno, estas plantas crecen bajo los árboles o pegaditas a los árboles. Entonces no necesitan luz directa. Más bien indirecta, pero sí mucha iluminación. Aquí tiene algunas hojitas quemadas porque se está adaptando. Pero pese a que a veces le da el sol, como ahora está ahora, está sacando jarritas. Así que considero que va bien. Porque ha costado encontrarle un lugar donde esta planta se adapte bien. Miramos a ver qué tiene estas trampas. Estas son maturitas, son diferentes. ¿Ves? Lo notas, la tapita es más chiquitita. Esta me gusta mucho. Es muy bonita, la verdad. Bueno, mira, a ver si se ve bien. No se ve muy bien. Pero dentro tiene una hormiga. ¿Vale? Esta tiene una hormiga. Y es lo habitual. Es lo que suelen tener estas plantas. Mira, esta no le voy a tocar porque todavía no ha abierto la tapita. Mira qué bonita. De verdad que estoy tan feliz. Porque a esta le ha costado adaptarse a mi casa. Ha estado en varios lugares. Y ahora es donde está mejor ahí. Esta está seca. Esta es una trampa. Una futura trampa. No va a salir adelante. Esta por aquí también. Que esta es de otra planta. Porque en esta maceta hay tres nepentes. Y bueno, lo que necesita es eso. Sustrato húmedo. No encharcado. Nunca encharcado. Y sobre todo bastante humedad. Yo lo consigo teniéndolas en invernadero. Y rociándolas unas tres veces al día. Por el día el invernadero abierto para que tenga ventilación. Y por la noche es cerrado. Bueno, vamos a mirar por aquí. No hay que... Bueno, sigo contando que no hay que fertilizar. Y un sustrato especial. Que no tenga nutrientes ni nada. Ahí se ve. Hay dos hormiguitas creo que son. Dos, tres hormiguitas. Y eso es lo que suele haber. Por eso me ha sorprendido bastante. El... El ver todos esos... El caracol y la avispa. Y esa trampa que estaba tan pegada a la pared. La verdad que me sorprendió bastante. Bueno, estas también en su momento las tendré que trasplantar. Si quieren grabo vídeo. Me lo pueden dejar aquí en los comentarios. Y... Y bueno, pues yo tengo algunas hojitas que tengo que cortar. Bueno, tengo que ponerlas bonitas. Pero no he tenido tiempo. Que como ven estoy mala. Así que no debería haber estado grabando. Y nada. Si te interesan los vídeos de las plantas carnívoras. Aquí en el canal tengo otros. Seguramente te pueden interesar. La verdad que a mí las plantas carnívoras son súper interesantes. Y bueno, mira. Esto es lo que hago varias veces al día. Aparte de tener el sustrato húmedo. Pues las voy humedeciendo. ¿Vale? Aquí le está dando ahora a esta hora un poquito el sol. Ya luego la hora fuerte no le da. Y en general. Aunque hay algunas hojitas que están un poco feitas. Aquí se están dando bien. Así que nada. Te invito a ver los otros vídeos. Espero que te haya gustado. Si tienes nepentes o plantas carnívoras. Cuéntame aquí en los comentarios. Que callan. Que me interesan. Es súper curioso. Así que nada. Nos vemos muy pronto. Adiós. ¡Suscríbete al canal!